Compatriotas, buenas noches. Llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica. Ese ha sido uno de nuestros lemas, parte de nuestra hoja de ruta en cuanto a la política internacional del gobierno de la república. Las buenas noticias lo estamos logrando. Vinimos a representar y mostrar ante los países desarrollados lo mucho que ofrece Costa Rica. Por eso, participamos aquí en Bélgica, en la cumbre de CELAC Unión Europea 2023, junto a más de 60 jefes de Estado de Europa y América. Es aquí donde podemos reunirnos, trabajar y exponer lo mucho que ha avanzado nuestro país en bastante poco tiempo. Recibimos excelentes, pero les digo, excelentes comentarios de todos los países que aplaudieron nuestra decisión de recuperar la soberanía de Costa Rica en todas nuestras fronteras, con la instalación de escáneres y de los sistemas de seguridad para librarnos del crimen organizado internacional. Muchos nos piropearon, la verdad. Pero más que piropos, lo que logramos demostrar es que queremos ser un país desarrollado, responsable y productivo. Y eso, compatriotas, eso vende. Tal es así que hay grandes noticias. Iniciamos negociaciones muy importantes para que una gran compañía europea haga una enorme inversión para producir vehículos en Costa Rica. Dios primero lo vamos a lograr. Hemos fortalecido relaciones diplomáticas y económicas con países europeos que fijan sus intenciones en nuestra amada patria. Esto nos traerá enormes beneficios. En la sesión plenaria de la cumbre, expuse ante todos los países participantes lo mucho que podemos ofrecer como nación, porque de esa forma buscamos más cooperación e inversión en nuestro territorio para que se genere más trabajo y desarrollo para todos nosotros. Nos reunimos con los jefes de Estado de muchos países, Irlanda, Portugal, los Países Bajos, Bélgica, la Presidenta de la Comisión Europea y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En todas esas reuniones logramos ratificar el compromiso de Costa Rica con la lucha contra el narcotráfico para seguir asegurando nuestras exportaciones, que no nos cierren mercados, porque lo que mandamos es limpio. Logramos firmar la Alianza Digital entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea, que busca la transformación digital pensada en el desarrollo humano. Con esto, la región recibirá una cooperación de más de 50 millones de euros para este fin. Buscando soluciones efectivas para nuestra amada Caja Costalicense de Seguro Social y sus ya incontables listas de espera, avanzamos con países europeos un plan para la digitalización de las listas de espera y así solucionar de una vez por todas ese doloroso pendiente que nos molesta a todos los costalicenses. Queremos que la Unión Europea vea con otros ojos a Costa Rica, que entienda nuestro legado histórico en el mundo, en preservar el medio ambiente. Eso es lo natural para nosotros, pero es la necesidad para todo el planeta y ahí somos un referente. Por último, pero no menos importante, me reuní con el presidente de Letonia y el presidente del parlamento de ese país para fortalecer, de hecho, casi que establecer relaciones diplomáticas con esa nación. Tomen en cuenta que ese país es miembro de la OCDE, de la Unión Europea, de la zona euro, de el Tratado del Atlántico del Norte para la Protección, OTAN. Es un país en el mar Báltico, la zona de mayor innovación en muchas áreas importantes para nosotros. Compatriotas, hay buenas noticias, vamos por buen camino y como juré el 8 de mayo del 2022, ante la Constitución, con una mano en la Biblia y ante ustedes trabajaré incansablemente dentro y fuera del país, haciendo lo que haya que hacer para que la próxima generación crezca en un país mejor. Que Dios los bendiga, muy buenas noches, un abrazo fraterno. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!